Tiempo de trascender Oh, 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 no voy a parar Tiempo de trascender Comprinándome, tengo la salida de la cancha Somos una voz y una de lanza Y tengo la fuerza de mis ancestros Esta victoria siempre ha sido nuestra Vamos subiendo como la marea Mi gente está rebate, no hay cadera Gritando más fuerte, una tierra valiente Levanta las manos y también lo siente Pasamos bailar Quieres hacerse en el epicentro Ahora vamos a pasar Esto va a comenzar, se pone el epicentro Vamos a brillar La victoria es mía, mira Tengo la buena energía Y agarrando también los días Centroamérica, de Calibre Dina Faye, de Fuerza Y ella no De pasar por aquí, conoce el brazo paquín Escudo que te cambia la vida, dalo todo de ti Para mirar cuantos segundos que se salta pa'l fin Seguí jugando con esfuerzo, no se acabe el partido Dependemos la batalla en la pelea En cuanto a un ave, al banco en el marzo, los unanatos a mi En cuanto a la luz, solo empiezo por salvar a mí Para hacer el orgullo de mi tierra y mi madre Todo sale yo para pasárselo fin Entramos a la gente para hacerlo de aquí Ganamos superando la cerácia y el fin Los corazones delanteros principal del país No hay nada más profundo, más intenso que la flor que provoca este momento Te sentimos en el torno del tiempo, y con el tiempo no No hay nada que me quiera, que se reza y caminos a las imágenes lo que no lo hace Y esta va para mientras que se, lo puedo sentir con ti, no, no me lo sé No voy a parar, no voy a saltar de la merda, no voy a parar, escuchando el que es el tiempo No hay nada que me quiera, que se reza y caminos a las imágenes lo que no lo hace No voy a parar, no voy a parar, no voy a parar, no voy a parar No voy a parar, no voy a parar, luchando de pie, es el tiempo de placer Tierra de mares, volcanes y valles y calles de gente que quiere en verdad El centro por centro lleva un sentimiento, vida, moja el son de unión y libertad